Hola, mi nombre es Areca Traleo, voy en Quinto Bosco y represento a la Escuela de los Copibus, ubicada en la comuna de Vicanten, en la región del Moble. Si estás buscando una emocionante historia y llena de intriga y volentía, les recomiendo el libro El monstruo del arroyo, del autor Mario Méndez. Este libro es perfecto para los aficionados a las aventuras y misterios. En esta historia seguirán los pasos de Pedro y su amigo Marily, los cuales intentan resolver el misterio de un monstruo que ha estado atemorizando al pueblo Los Tepueles. Estos niños se marquen en una emocionante búsqueda para descubrir la verdad detrás de los extraños fenómenos inexplicables que suceden en este pueblo. Leer el monstruo del arroyo me ha llevado a un viaje lleno de emociones y suspensos. Desde el principio me sentí intrigada por el misterio que rodeaba al arroyo y al supuesto monstruo que habitaba allí. A medida que avanzaba la historia, experimentaba una mezcla de emociones, el nerviosismo, mientras los personajes descubrían pistas y resolvían enigmas. También sentí mucha admiración por la valentía de Pedro y Marily. En un momento sentí temor cuando los niños buscaban al monstruo del arroyo. En general, el monstruo del arroyo me dejó con una sensación de satisfacción y alegría. Fue una lectura emocionante que me mantuvo enganchada de principio a fin. Y que definitivamente se los recomiendo si es que busquen una aventura emocionante y llena de misterios. Esa historia los mantendrá al filo de sus asientos. Prepárense para una aventura emocionante que los mantendrá enganchados de principio a fin.